Hola a todos. Es un honor poder hablarles a ustedes directamente. No tengo intenciones de revelar mi nombre o mi cara, prefiero mantenerme en el anonimato. Por el momento quiero explicarles la razón por la que estoy aquí. Ahora mismo estoy transitando la isla de L.E. Frial. Dicen que es la isla de Locuendo City más calmada y segura de todas. Eso permítanme discrepar. Porque una isla simplemente dirigida por 5 individuos apenas salvaguardados por cámaras de seguridad, pues que quieren que les diga, es ridículo. Y digo esto, porque he sido informado de que en esta isla, ocurrieron por lo menos 5 asesinatos y un suicidio. Mi tarea ahora mismo será familiarizarme con el ambiente, y entrevistaré a todos los miembros de la isla, para que sean testigos ustedes mismos de la verdadera cara de la moneda bajo estas personas residentes aquí. Tendré que prepararme. Hola, disculpe, ¿podría comunicarme con el encargado aquí? Claro que sí, estás hablando con uno de ellos, bienvenido a la isla. Gracias. ¿Podría hacerte una serie de preguntas? Eh, por supuesto, no veo por qué no. Pero primero, ¿gustarías en decirme tu nombre? Esa información es clasificada. Solo puedo decirle que trabajo para... No tenía idea. Agradezco tu llegada. Hazme las preguntas que necesites. Si me permites que lo diga, esta es una zona demasiado hostil como para que yo pueda interrogarte. Quisiera hacerlo en un entorno cerrado. Ven, siéntate. Gracias. Antes de empezar, quiero que me digas tu nombre, y tu posición en la isla. Esa información es clasificada. Oye, no estoy bromeando, te estoy preguntando en serio. Jaja lo sé, solamente quería responder lo mismo que tú. Mi nombre es Invader, soy el propietario sucesor de Sinovac Lirnes, que en paz descanse. Mi labor en la isla es vigilar la conducta de cada uno e infligir los castigos a quienes se les deba dar. Entiendo. ¿Y cuáles son los castigos que suelen dar? Para cargos como el homicidio, los llevamos hacia Cold Knight, el castillo donde se ejecutan a los mayores homicidas. Para cargos como el robo o la difamación, se le advertirá al infractor de su mal andar con un strike, y si llega al tercero, será expulsado definitivamente de la isla, como si fueran advertencias orales. Bien. Si me permites hacer esta pregunta, ¿qué se siente para ti, ser una persona tan importante en esta isla, teniendo el control sobre todos? Te pido sinceridad absoluta aquí. Pues, la verdad, no es por ser prepotente, pero el solo saber que tengo el control de hacer lo que yo quiera, me da cierta libertad y satisfacción de hacer muchas acciones que no podría hacer si fuera un miembro más. Obviamente siguiendo las normas que escribió nuestro difunto propietario. Impresionante. No me esperaba esas palabras de alguien como tú. ¿En serio tú piensas que ese es el verdadero modelo que debe tener alguien poderoso? ¿Y exactamente cuál es el verdadero modelo que debe tener alguien con poder? ¿Ser amable? ¿Ser humilde y atender a toda hora las inquietudes de todos? No. Para nada. Eso más que aprovechar el poder, es desperdiciarlo. Cualquiera que tiene el poder, lo aprovechará según qué beneficios le traiga, nunca ha habido alguien con poder que haya hecho todos sus mandatos como un ángel. Pero se supone que, si eres consciente de ello, trates de revertirlo, no seguir los mismos ejemplos. No pidas algo imposible. Yo te respondo con la verdad, y la verdad es, que no encontrarás nunca a alguien poderoso que te responda lo hermoso que es servir a su pueblo, y si te lo dice, no son más que puras patrañas que se inventa para que su gente lo siga queriendo. La mayoría piensa exactamente lo opuesto, los beneficios que tiene el tener el control sobre una colectividad les importa más. Bueno. Agradezco tu sinceridad. Ahora quisiera hablarte de un caso más concreto. ¿Tienes alguna idea de quién fue el asesino que convirtió a esta isla en una zona de guerra indiscretamente? Hace unas semanas se hizo el debido juicio al culpable, o al que nosotros creemos que es, y lo hemos desterrado. Perdón. ¿Cómo es eso de el que ustedes piensan que es? ¿Acaso no había pruebas que incriminaran a ese sospechoso? Claro que sí las hay, las tengo aquí mismo. El culpable que entrevistamos era pelirrojo, y calzaba de 45 a 50 de talla promedio, el mismo tamaño de esas pisadas. Como ve, no hay duda alguna. Esto es lamentable. Lo sé, es imposible de creer que una persona que aparentaba ser tan amable resultara ser así, es el famoso lobo en piel de cordero. No me refería a eso. Es lamentable la forma en la que se toman las decisiones acá. ¿Cómo te atreves a cuestionar el proceder que se hace en esta isla? Primero que nada, ¿no han pensado por algún momento en el que alguien pudo inculpar a esa persona robándole un cabello y dejándolas pisadas ahí a drede? Peor aún, ¿piensan que el asesino es tan estúpido que dejaría las pruebas ahí a vista de todos? Me parece que sus teorías son demasiado rebuscadas. ¿Usted en verdad piensa que un asesino tiene que ser un profesional en ello? Cualquiera puede serlo sin tener experiencia alguna. Bueno, supongo que las preguntas acabaron. Si eres tan amable de llamarme al siguiente, estaría muy agradecido. Al contrario, gracias a ti por las preguntas. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!